Tuvo que darse un conato de incendio para que las autoridades acudieran a cambiar un poste que los vecinos reportaron hace más de un mes. En el poste hubo muchas chispas, se apacaron las luces y en ese momento gracias a Dios no estaba pasando nadie y pues hasta que ya de plano se cayó tuvieron que cerrar la calle y ya vinieron corriendo a repararlo. Los habitantes de la calle 76 entre 79 y 81 de San Sebastián dicen que por apatía no se había acudido a ponerle solución al problema. Y es que anoche el poste que ya estaba doblado y a punto de caer se vino abajo ocasionando un conato de incendio. Y si cae sobre un carro me imagino que se electrocutan las personas que estuvieran pasando porque fue de impreviso, o sea fue fácil, estuvo más de un mes el poste quebrado y se cayó. Ahora sí, después de un gran susto, los colonos de San Sebastián ya están tranquilos porque se reparó el poste en mal estado. Gracias. Gracias.